Hola amigos, bienvenidos a mi Caitube. Bienvenidos a otro domingo en el Mercado San Antonio. Vamos a comprar los cromos breves con mi hermanito Leo. ¡Vamos allá! Amigos, hoy he conocido a un seguidor mío que se llama Max. Estamos en el Mercado de San Antonio, San Antonio Camiento. Amigos, me he conocido a otro seguidor que se llama Joel. He conocido a otro seguidor mío que se llama Max. Este es un atrevente para tú. ¡Hemos comprado un papel de vínima y otro de adrenalina! ¡Vamos a vínima! ¡No te abro! ¡Vale! ¡El papel de la basura! ¡Oh! La primera carta es Elemental, fuego en titanio. La segunda es Ilombrum en resonante. La segunda es... Rustic. Y la siguiente es... Pac de vida. Tunas. Confusión. Metal. Ya está. Ahora vamos a enseñar las de adrenalina. La primera es... Mary del Getafe. Esta carta ha salido desventuosa. No ha cortado bien. Es un portero. La segunda carta es... Este es Pablo Hernández del Rayo Vallecano. Este es Andado del Villarreal. Este es Van der Waal del Betis. Una carta de ídolo. Una carta de ídolo. Un plus entrenador. Un plus entrenador. Adelardo Fernández. Por... Plus entrenador... Perduz. Nuevo fichaje del Levante. Y ya está. Bueno amigos... Dicenme en los comentarios... ¿Qué os ha parecido el vídeo del mercado de San Antonio? Hemos conocido muchos seguidores. No es de la italianín. Al me gusta y a compartir. Adiós. Amigos... ¿Qué os ha parecido el mercado de San Antonio? ¡Guau! Es un sitio suelísimo para cambiar los cromos. Pero el mejor sitio para cambiar los cromos es el colegio. ¡Guau! Ya lo sabéis. En el mercado de San Antonio nos hemos conocido unos cuantos seguidores. Un fuerte saludo para todos los seguidores. Como siempre... Un fuerte saludo... Pero... Antes de todo... Os digo que... Tengáis paciencia porque soy mucho. Y no me da tiempo a saludar a todos. Un fuerte saludo para... Para Iván. Un fuerte saludo para Papa Camo. Danas2006. A Lucas. A Nicolás. A Tomás Fernández. A Elizabeth. A Loli. A Alex. A Cristian. A Loli. A Loli y a Silvia. A Julián. A Josep. A Mú. A Déjota. A Felipe. A Jennifer y Michael Gamos. A Felipe Carlos. A Erdogan González. A Darius. A Paulo. A María. A Ekaiz. A Daniel. A Rosalinda. A David. A Alicia. A Jorge. A Cristina. A Elena. A Loli. A Benzin Blau. A Benzin Blau. A Benzin Blau. A Benzin Blau. A Alex. A Germán. A Gcents. A Arenban. A bow. A Cristian Moya. A Benzin. A Benzin Blau. Jopö B Veereste. Y a Javi Guiarejoくich. Amigos, recordad, no os puedo saludar a todos en un vídeo, sería muy largo. A partir de ahora, haremos unos pocos vídeos solo para saludarlos. Así, iré más rápido de los saludos. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo del Mercado de San Antonio con mi hermanito Leo. Yo no cambiaron. No, pero un poquillo sí. No olvidéis darle a leer. A seguir, al Me Gusta y al Compartir. Adiós.